Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pide Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pide Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con todo su gan Ahora baila, toma, fuma sola Llega a la casa y no le dice nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora al oscuro y sin disimulo Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pide Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pide Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Nati y Susana J el exagerado NBA Records Arroba Nati y Susana Music